Soy Iversa, aquí en San Miki, para darle gusto al gusto hay una gran variedad gastronómica, así que ¿qué les parece si vamos llenando la barriga? ¡Vámonos! Y como dijimos, aquí hay de todo, por eso pedí este molcajete que trae de tocho morocho, es más, escuchen. Este trae camarón, arrachera, queso, cecina, pollo, vamos a darle, ¿no? ¡Rico, rico! ¡Uy, ya se acabó! Enchiladas, ya las he extrañado. Esta es con guajillo y papa. Y si quieren algo más, Pipiris Night, hay que venir a visitar al Chef Donny para que nos cocine algo de comida de autor, ¿les parece? ¡Vámonos! No, hombre, sin duda alguna con una chamacona queda súper bien, pero por eso que nos cuente más o menos del concepto. ¿Qué es el concepto que es un tipo de comida? ¿Qué es el concepto de la restauración? El concepto de la restauración es un global comfort food. We try to use as much local ingredients as possible. We work really closely with the farmers and local providers of artisanal cheese and charcuterie. We like to keep the flavors very fresh and very clean. So here we have the Brussels sprout and kale salad, it's shaved Brussels sprouts with julienne kale. It has a little lemon vinaigrette with toasted almonds and pecorino cheese. And then here we have curry-dusted shrimp and scallops with a little bit of cauliflower puree. ¿Qué te parece si le damos gusto al gusto? Sí, es muy bien, ¿no? ¡Chito! Sí, sí nos entendemos, hombre. Súper rico. Rico, rico, mira. Otra muy buena opción es que usted disfrute de unas enmoladas con vista al mar. Mira, nada más que chula. Y no me podía ir de San Miguel sin probarlos ¿Qué tumbagón, tumbagón? ¿Qué tumbagón? Proviene de la palabra tumbaga La tumbaga es una aleación de oro y cobre Muy frágil y quebradiza Que le daban a los frailes en forma de anillo Al momento de confirmarse De ahí proviene una leyenda Que dice que si lo van a tomar con el dedo meñique Y lo van a morder hasta la mitad La leyenda dice que si el dulce se rompe antes O durante la primera mordida Es muestra de que la persona que no come Es infiel Ya que para esto es lo que simbolizaba Paz, amor y fidelidad Hombre, yo soy una persona muy fiel A ver, ponme el reto Échale Estoy dispuesto Cuéntame, ¿qué es lo que acaba de caer? La pureza Se dice que este dulce Bueno, al morderlo Lo blanco que cae es la pureza Que no lleva en el corazón Nosotros regresamos al foro de Sale el Sol Y de todas formas lo voy a intentar una vez más Porque yo soy muy fiel Sale el Sol Lunes a viernes de 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión